bien hola que tal madridista recordad dejar like y suscribiros al canal vamos a hablar de este tema de Hazard después de ganar la Champions con el Madrid pues tuvo unas palabras que evocan un poco a la esperanza madridista para la próxima temporada no sé si a vosotros os pasa o mejor ya no os importa Hazard y pensáis que nunca va a recuperar su nivel repito veremos al final que acaba haciendo el Madrid este verano con él porque se llega una oferta bastante decente quien sabe si Madrid hablaría con él para decirle un poco sus deseos de que se fuera pero a priori por ahora y ya lo dice el jugador se va a quedar para la próxima temporada y dice cosas como estas el año que viene voy a darlo todo mucha gente dice que al quitarse las placas están mejorando un poco su nivel mejora físicamente esto lo dijo también Pintus de que le vea o es la primera vez que le ve también desde que está en el Madrid y parece ser que están un poco esperando que Hazard como él ya ha prometido de ese salto que se le espera y de pues un poco el nivel más o menos parecido al que dio con el Chelsea la verdad que sería su oportunidad su última oportunidad porque no viene ni Haaland ni Mbappé y va a jugar más de lo que se esperaba así que esta temporada si no juega bien pues sí o sí ya la temporada que viene habría que quitárselo de en medio repito no sé qué va a hacer el Madrid este verano depende un poco de las ofertas que puedan tener pero si se queda pues esperamos que cumpla su promesa y de un buen nivel para todos ojalá no sé qué pensáis vosotros si pensáis que va a hacer una gran temporada una buena o una mala como las anteriores